Hola amigos, ya estamos aquí con la oferta Certify de la semana. Esta semana os traemos un GLA 200 gasolina de 156 caballos. En el exterior destacamos la pintura metalizada gris montaña, línea urban y cristales traseros tintados. En el interior destacamos la combinación de símil de cuero con tela, cambio automático con levas, cámara de marcha atrás, navegación y climatizador automático. Esta unidad está matriculada en diciembre del 2018, lleva 74.100 kilómetros y puede ser tuyo, siempre y cuando financies con nosotros por 27.900 euros. Bueno amigos, si os gusta esta unidad o desear más información sobre otros vehículos, no dudes en contactar con nosotros a través de nuestra página web mercedes-vegar.es o al teléfono que aquí abajo os indico. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!